Me voy al norte a andar por ahí No sé hasta dónde, a cualquier lugar La ruta espera Vamos, te ayudaré a saltar Superarás la dificultad Mira hacia afuera Me voy al norte a andar por ahí No sé hasta dónde, a cualquier lugar La ruta espera Vamos, te ayudaré a saltar Superarás la dificultad Mira hacia afuera Ya no te espera La ruta espera Espera la vida Un clima hermoso Y un mejor sol La ruta espera Con ganas de llevarte Como en tu casa Como en tu casa Estarás La ruta espera Espera la vida Un clima hermoso Y el mejor sol La ruta espera Con ganas de llevarte Como en tu casa 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 En tu casa Como en tu casa En tu casa Y el mejor sol En tu casa Con ganas de llevarte En tu casa En tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!